Enseñar Enseñados de Dios Como dice la escritura Enseñados de Dios Con la palabra pura Cara a cara Hoy le vemos En esta dispensación Y en Manuel Con nosotros Enseñando Desde Sion En Manuel Con nosotros Enseñando Desde Sion La enseñanza De Dios Que trae paz Al alma Seguridad Eterna Tranquilidad Y calma Seguridad Eterna Tranquilidad Y calma Enseñados Enseñados De Dios Con enseñanza Divina En esta hermosa La hora De su segunda Venida Nos estamos Nos estamos Gozando Con grande Regocijo Porque Dios Porque Dios Está enseñando A sus amados Dios La enseñanza La enseñanza De Dios Que trae paz A el alma Seguridad Eterna Tranquilidad Tranquilidad Y calma Seguridad Eterna Tranquilidad Y calma Y calma Enseñados Enseñados De Dios Con enseñanza Con enseñanza Divina En esta hermosa Hora De su Segunda Venida Nos estamos Gozando Con grande Regocijo Porque Dios Está enseñando A sus amados hijos Porque Dios Está enseñando A sus amados hijos Está enseñando La enseñanza De Dios De Dios Que trae paz A el alma Seguridad Eterna Tranquilidad Y calma Seguridad Y calma Eterna Tranquilidad Y calma En En San Amén.